Nosotros preguntamos en el Soliana de 170 Allá en Reynosa Allá en Reynosa No, pero tú de afuera No, de Soliana El que quiera, ustedes dos Vénganse Vénganse Por tomarlo de parada Con ustedes No está ahí Bueno, voy a dejar otra cosa No, voy a dejar otra cosa No, voy a dejar otra cosa No, voy a dejar otra cosa Bueno, está preparada La música Tiene el solcito Mira, lo murió Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.